¿Ya pueden entender estas frases? ¿Ya sabemos decir el posesivo mi? Se dice tañí. Por ejemplo, tañirruca, mi casa. Pero hay que aclarar que la sílaba ta la podemos sacar sin que cambie la palabra. Es lo mismo decir tañirruca que decir ni ruca. Nos faltaría saber cómo se dice el posesivo tu. Por ejemplo, para decir tu casa. La palabra es tañí. Y así podríamos decir tañirruca, tu casa. Tañimapu, tu tierra. Si sacamos la sílaba ta, quiere decir lo mismo. Tañirruca es lo mismo que decir mirruca, tu casa. Fíjense que el problema es que el posesivo tu en Mapuche Dungún se parece al posesivo mi en castellano. Porque para decir tu casa en Mapuche Dungún se dice mirruca. Tengan cuidado con eso, a no confundirse. ¿Se acuerdan de la frase kmeleita ni chao? Está bien mi padre. Ahora que sabemos cómo se dice el posesivo tu, podemos preguntarle a alguien por sus parientes. Podría preguntarle a alguien, ¿Kmeleita mi chao? ¿Está bien tu padre? O preguntarle, ¿Kmeleita mi niu qué? ¿Está bien tu madre? Si me preguntan, por ejemplo, ¿Kmeleita mi chao? Yo puedo contestar, May, kmeleita mi chao. Sí, está bien. No se olviden que siempre que hablamos de otra persona, él o ella, el verbo tiene que terminar en y. Vean la diferencia. ¿Kmeleita mi chao? Estoy bien. ¿Kmeleini? ¿Estás bien? ¿Kmelei? ¿Está bien? Él o ella. Y si quiero decir que no, tengo que usar la partícula que ya habíamos visto, la, y puedo decir, ¿Kmelelan? No estoy bien. ¿Kmelelai mi? ¿No estás bien? ¿Kmelelai? ¿No está bien? Él o ella. Volviendo a la pequeña conversación anterior. ¿Kmeleita mi chao? ¿Kmelelai? 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 Traten de hacer una conversación parecida usando estas palabras. ¿Kmelelai? 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 No olviden que al inicio de cada video, vamos a repasar frases chavistas. No van a tener la traducción. Así pueden ustedes evaluarse a sí mismos. Peo Callal. No van a tener la traducción. No van a tener la traducción. No van a tener la traducción. No van a tener la traducción.